¿Qué tal Marina? Buenas tardes. Sí, se acaba de entregar junto a su abogado, la Comisaría Comunal 1, que está en su hipacha a 1100, en estos momentos quedó finalmente de manera formal detenido. Había algunos datos, todavía estaba muy confuso hasta hace minutos por este caso que ocurrió cerca de las 13 y media de la madrugada en Filigual, Corta y Tagle, en la zona de Palermo. Bueno, la muerte lamentablemente prácticamente en el acto del agente Cintia Choque y también las heridas de gravedad para Sebastián Siciliano, que estaban en ese control vehicular, control de tránsito y alcoholemia, ahí con otros dos compañeros que también fueron hospitalizados pero que están fuera de peligro. Y entonces, claro, cuando recordemos que lo que se dijo hoy durante el día, después de este caso, cuando los investigadores comenzaron a trabajar, encontraron a 12 cuadras del lugar derecho, en Ruggieri, al 2800, un Volkswagen Passat, color azul oscuro, que reunía las características del auto que acababa de protagonizar esto. Bueno, el conductor lo había hecho y entonces no se sabía de quién era el auto, quién lo manejaba y comenzaba a trascender una información que el dueño del auto había vendido ese vehículo. Todo muy confuso. Ahora sí, se acaba de confirmar, se acaba de entregar el conductor de ese auto, que es Eugenio Beppo, productor periodístico y actual vocero de un área del Ministerio de Justicia, que es justamente el Registro de Delincuentes Sexuales de la Nación. Bien, decía Sebastián que había habido versiones diversas al respecto de la identidad de esta persona, si había vendido o no el auto, pero evidentemente es la persona que se acaba de entregar a la justicia. Sí, sí, porque básicamente también el abogado Ferrari lo acaba de confirmar también, se acaba de presentar ante la justicia, había documentación adentro del vehículo que había secuestrado a la policía recorriendo la zona, que hablaba de una transferencia, de una venta, y entonces no se informaba bien, pero bueno, el propio abogado Ferrari lo acaba de confirmar, y entre otras cosas lo que dijo es que no vio a los agentes de tránsito, que no entendió bien qué fue lo que pasó, que por miedo escapó y por eso ahora, bueno, justamente se entrega. A veremos qué es lo que pasa en las próximas horas en cuanto a peritajes, análisis de sangre, para ver, por ejemplo, alcohol en sangre, y demás condiciones como para tratar de entender cómo ocurrió todo y realmente por qué escapó. Bueno, si hay una cosa que está clara, se está entregando ahora, son las 6 de la tarde, esto ocurrió a las 3 y media de la mañana, ¿no? Digo, en función de los controles de alcoholemia que se puedan hacer ahora de esta persona, desconocemos, no recuerdo, Seba, si dijiste, la edad, productor periodístico, y además vocero en un área del Ministerio de Justicia, digamos, una persona que, por la información que trasciende ahora, Seba, aduce que no vio a los agentes de tránsito, atropelló, hirió gravemente a uno, y esta mujer que está en pantalla ahora, tenía 28 años, era mamá de dos hijos, y murió en el acto. Sí, 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 así es, lamentablemente, la víctima fatal, Cintia, y bueno, y Sebastián Siciliano, que también está internado en grave estado, está hospitalizado, y después los otros dos compañeros que también formaban parte del mismo operativo, son agentes de tránsito, no son policías, sino obviamente dependen de ciudad también, ellos estaban, bueno, básicamente por una crisis nerviosa, o sea, fueron hospitalizados, pero están fuera de peligro, y claro, la actitud también que se puede entender, porque, de quien manejaba ese auto, que deja el vehículo estacionado, abandonado, en realidad, en plena vía pública, a unas 12 cuadras del lugar del hecho. Reiteramos, él se entregó y explicó que no entendía bien qué había pasado, y que el choque, que no había visto a los agentes, y después, bueno, se termina entregando hace minutos nada más. Bueno, 15 horas casi pasaron desde el hecho, los que llega ya con un abogado a entregarse, este hombre, recordamos, y veíamos ahí también un mensaje de redes sociales, uno de los testigos, no era negro el auto, pero sí es este el auto que atropelló y fue, y escapó, luego, después, bueno, hay marca también, ¿no?, digo, Seba, la persona que presenció este, esta situación, a toda velocidad habla, ¿no?, también vamos a poder ver eso, es una zona muy transitada, esta zona donde se estaba haciendo el control de alcoholemia, Alcorta y Tagle, me pregunto, y seguramente tendremos respuesta en los próximos minutos, Seba, si hay cámaras de seguridad. Sí, 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 hay cámaras de seguridad, de hecho ya están trabajando los investigadores en ellas, y en algunas otras que todavía no pudieron secuestrar imágenes, y después, por ejemplo, ya, por supuesto, se hicieron los primeros trabajos de los peritajes, pero van a continuar en el día de mañana, en cuanto a que el día de mañana también se va a conocer la mecánica del hecho y la velocidad y demás cuestiones que se pueden establecer a partir de estos peritajes, y además, fíjate que el secuestro del auto permitió establecer de entrada que era realmente el vehículo, no solo por el color y las características, sino que el parabrisa, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo el sector delantero, derecho, del lado del acompañante, tenía esas marcas y la destrucción, obviamente, en la chapa y en el vidrio, que marcaban justamente el momento de arrollar a la víctima. Bien, ahí estamos viendo en la portada de tn.com.ar la imagen de cómo quedó este auto, que fue encontrado abandonado horas después de que esta persona... Recuérdame el nombre, Sebastián, por favor. El detenido Eugenio Vepo, es el productor periodístico y de un área actual de prensa del Ministerio de Justicia, el Registro de Delincuentes Sexuales de la Nación, que se termina entregando, y era el nombre que estaba dando vuelta de entrada, pero que la propia policía, bueno, no quería confirmar, obviamente, por una cuestión de ser riguroso con la información, porque... Y es verdad, esto hay que aclararlo, se sabe recién ahora quién es el que manejaba el auto. La identidad del dueño del vehículo ya estaba confusa de entrar, pero es cierto que su nombre estaba dando vueltas porque había documentación adentro de ese vehículo, pero también había sobre una transferencia y la venta del auto. Entonces, la duda de los propios investigadores es quién manejaba el vehículo, porque el auto puede ser de una persona, pero lo manejaba otra persona, y entonces el homicida es otro hombre. Y bueno, en este caso, su abogado lo reconoce. Bien, clave entonces el testimonio del abogado, que es el que confirma esta información, Seba, que vos y el resto de los colegas que estaban trabajando en este tema venían teniendo, que era el nombre de esta persona, productor periodístico, vocero de un área del Ministerio de Justicia, y este trascendido que dice no haber visto a los agentes de tránsito. Vemos el estado en el que quedó el auto, ¿no? Si no los vio en un primer momento, sí, por lo menos debió quedarle claro que había atropellado a alguien. Eran, de hecho, dos personas. El agente de tránsito está internado en grave estado. Tiene una fractura de cráneo, Seba. Sí, 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 así es. Sebastián Siciliano, él tiene 30 años. Recordemos a Cintia Choque, que tenía 28, como decías, estaba casada. Tenía dos hijas, y es su familia, obviamente, y más que nada ahora, en estos momentos, por las redes sociales, de sus amigos y compañeros también de tránsito, que fueron los primeros en hacer circular la información de manera informal, por supuesto, por las redes sociales, acerca de las características del auto y también de quién era, presuntamente, el que manejaba ese vehículo y quién era el dueño. Bueno, ahora se confirma, pero ellos ya de entrada estaban haciendo, por supuesto, una movida en las redes sociales para tratar de localizar a este joven que fue detenido y que, evidentemente, estuvo oculto, y bueno, tuvo tiempo también de llamar a un abogado y entender que lo mejor era en esta situación, no solo, obviamente, para la familia de las víctimas, sino también para él, porque él lo va a entender así, era entregarse, ¿no? Y que a partir de ahora, por supuesto que hubiera sido ideal que se entregue la entrada, pero bueno, a partir de ahora, seguramente la justicia y los peritajes van a determinar todo, es decir, cómo fue el hecho, qué es lo que va a decir este hombre, y veremos qué pasa con el tema de si estaba alcoholizado o bajo alguna otra sustancia en las condiciones en las que manejaba, ¿no? Bien, Seba, estamos atentos a cualquier novedad, entonces, la noticia de último momento, se entregó el conductor que atropelló a dos agentes de tránsito esta madrugada en Palermo, la foto que estamos viendo es del agente de tránsito que murió en el acto. Seba, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!